Música En esta noche estamos celebrando la Virgen de Guadalupe, es un día muy especial para nosotros los católicos porque estamos recordando a nuestra madre, la madre de Jesús que básicamente nos acompaña en todo lugar, en todos tiempos, nos protege de todo mal Entonces esta noche a través de la música con Mariachi, a través de las representaciones de la Virgen de Guadalupe estamos dando gracias y orando para que nos escuche nuestras oraciones Las representaciones se trata de cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego Son cuatro apariciones pero en este caso estarían haciendo las tres representaciones A través de las representaciones de la Virgen de Guadalupe es una buena idea que el Padre Antonio está haciendo para darle a saber a los niños, a los jóvenes la importancia que es esta celebración de la Virgen de Guadalupe para que ellos sepan que representa, que estamos celebrando este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!